Todo lo que poseo es lo que tú me das No voy más allá si no te tengo Te has convertido en mi debilidad Como droga que activa mi cuerpo Y miénteme, no importa que Mañana se olvide lo nuestro Y entréte y hagamos que El recuerdo perdure en el tiempo No hay manera de que no te quiera Por ti no me muera Si subieras lo que yo quisiera Aquí estuviera Aquí estuviera Aquí estuviera No hay manera de que no te quiera No hay manera de que no te quiera Por ti no me muera Si subieras lo que yo quisiera Aquí estuviera Aquí estuviera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!